Muchas gracias señores, con ustedes estamos hasta el final Nadie, ni nadie que pueda, cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tu mi amor, quien me soluciona, que te estresa Eres lo que quiero, y se que me quieres, y por eso, no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar, hasta el final